Seguimos, bueno, momento de debate. Una de las cosas que me interesaban cuando hablábamos con Flor en la organización del evento era contar con la posibilidad de tener algunos referentes de la industria creativa o para tener un debate con ellos para ver qué podemos hacer para acelerar este traspaso. A la sostenibilidad. Por ahí, los que no están tan metidos en la industria creativa, me parece interesante contar con... Hoy vamos a contar con tres profesionales reconocidos de la industria de bebidas, industria de consumo masivo en general. Tres grandes profesionales que vienen trabajando hace tiempo en la industria y que es interesante contar con sus miradas porque los creativos son quienes reciben los pedidos de lo que van a ser los productos que van a llegar a la góndola. Entonces, una buena manera de entender lo que va a pasar es justamente charlar con creativos que están trabajando justamente en proyectos. Los tres, para mí es un gusto tener a estos tres profesionales. Los voy a presentar mientras vamos presentando, mientras vamos armando acá. Por un lado está Guille Dufrán, que es un invitado de honor que ha viajado especialmente desde Buenos Aires. Guille hace mucho tiempo trabaja, es parte del equipo de 3D Mash, que es una de las agencias especializadas en packaging, no solamente de bebidas, sino también de alimentos, de cuidado personal y de cuidado del hogar. Gracias, Gis. Y con mucha experiencia en toda Latinoamérica y posiblemente uno de los pioneros de los que empezó a escribir de esto, a dar conferencias, a meterse. Un apasionado de este tema que se nota cuando uno tiene la posibilidad de compartir con él. Nos va a acompañar también, o me va a acompañar también, Caro Zawán, que es un exponente para mí de lo que significa el modelo de freelancer exitoso. No todos los creativos trabajan de la misma manera, algunos que trabajan con equipos más grandes, como el caso de 3D Mash o algunas otras agencias. Y Caro es reconocida por trabajar en este modelo. Desde hace mucho tiempo empezó su carrera en bodegas, lo cual empezó del otro lado. Y hace más de 10 años ya que abrió su recorrido para ir trabajando sola con proyectos, desarrollos de packaging para la industria. No solamente vino, sino también destilados. Y sobre todo, acá en el cono sur especialmente, es súper reconocida. Y por último, nos va a acompañar también Sebastián Yáñez. Él es socio de IG, una agencia creativa que hace más de 20 años viene exportando servicios creativos. Quizás uno de los pioneros en empezar a exportar servicios. Y trae un recorrido de haber trabajado en los cinco continentes con proyectos de packaging. Con lo cual, me parece súper interesante ahora que nos demos un ratito para charlar entre los tres. Los invito cuando quieran a que me acompañen por acá arriba. Florecita, muchas gracias. Florecita, muchas gracias. Ahí sí, ¿no? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, Mati. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, nos escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. 15, muchas gracias por estar acá. Un placer. ¿Se conoce? Nos conocemos. Para los que no saben, somos hermanos. Y nos estamos saludando, no nos habíamos visto. Este es vino transparente, ¿no? Esto sí, es vino sostenible. No puede haber sido vino. Hay por ahí, si quieren. Vino blanco. En dos minutos. Bueno. Los diseñadores le dan forma al mundo. A mí me encanta esa frase. Una de las cosas que me fascinan es que, eso es cierto, uno se da vuelta y, bueno, puede ser diseñador de casa, puede ser diseñador de producto, diseñador de packaging. Pero sin duda, creo que si queremos ver cómo acelerar este proceso, tenemos que escuchar. También, me quedé conmado el tema de la escucha. Y me parece que la escucha es fundamental en toda la sociedad, ¿no? Pero también escuchar lo que tienen para decir unos creativos, me parece una oportunidad súper interesante para poder llevar a la acción y acelerar este traspaso, que es justamente la propuesta de lo que estamos buscando. Antes de que me olvide, los invito a que las preguntas que surjan, las inscriban en Minty. Y al final, si nos da el tiempo, las compartiremos. Si no, también los invitaré a seguirla después en algún vivo en otra ocasión y continuar la charla. Vamos a lo concreto. Lo primero que me gustaría, y empiezo con Guille, que es el que ha viajado más. Me gustaría saber, Guille, en tu opinión, y en la opinión de los tres, la verdad. Si ustedes creen que, dada la situación de desarrollo tecnológico actual, si en la industria estamos haciendo todo lo posible para que este traspaso sea lo más rápido que se pueda dar, digamos. Bueno, creo que... Yo creo que no. Básicamente, nunca va a alcanzar. Yo creo que el camino a la sostenibilidad es un camino que nos va a llevar toda la vida. O sea, nunca hay un lugar que es el final. Creo que... O sea, a mí me gustaría que se haga más, pero lo que... Digamos, para no dar una visión crítica, decir no, la verdad que... Estamos mal, yo creo que estamos mejor, estamos cada vez mejor. Hace 10, 15 años, cuando yo me empecé a hacer las preguntas que me empecé a hacer acerca de qué es lo que estaba haciendo cuando diseñaba packaging y veía la mala gestión o la no gestión de los residuos, no tenía las respuestas que hoy hay, ni estos espacios para hablarlo. Entonces creo que, en ese sentido, estamos haciendo mucho mal que lo que se hacía. ¿Se puede hacer más? Sí, totalmente. Lo que pasa que tenemos ciertos desafíos que tienen que ver desde lo técnico, desde la infraestructura, y sobre todo desde lo cultural, que modificar, y yo te he convencido que primero tenemos que modificar la cultura y el resto, o sea, porque si nosotros no modificamos nuestro comportamiento, no vamos a poder modificar otras cosas, otras matrices que están instauradas, que si te las vienen a cambiar desde arriba, te vas a revelar o no vas a entender, o no vas a hacer los procedimientos adecuados. Los cambios sociales, o sea, las transformaciones culturales y de comportamiento son las que después le dan forma a las otras cosas, porque al final, los gobiernos, las empresas, se modelan según lo que hacen, sienten y hacen las personas, y por lo que están dispuestas a cambiar sus hábitos. O sea que, hay que hacer más, pero este tipo de espacios, este involucramiento, el aprendizaje, el intercambio, el cuestionar, son los que fomentan y propician esos cambios que se necesitan cada vez más. Genial. ¿Seba? ¿Caro? Bueno, yo te puedo decir que lo que siento es que hay tres actores fundamentales en este sentido. Yo creo que sí se está haciendo mucho más en este último tiempo y exigido más desde los consumidores que desde la propuesta de la empresa en sí. Los consumidores están tomando una conciencia de lo sostenible y lo sustentable, que son cosas totalmente distintas. Entonces, como que desde la visión del consumidor se está pidiendo más, porque es una moda tendencia que se tiene que sostener en el tiempo. Y, por otro lado, las empresas quieren responder a eso, pero lo quieren hacer desde un lugar de poco trabajo, si se me permite, no es que critique a mis propios clientes, sino que quieren parecer sustentables o parecer sostenibles, sin grandes cambios, porque se entiende como que lo sustentable es más caro que lo habitual o lo industrializado. Y, por otro lado, está el lugar del diseñador que tiene que converger esas dos posiciones. Yo creo que desde mi lugar cada vez recibo más briefs, donde la empresa me solicita productos que parezcan sustentables, entonces en ese pedido yo digo, no, ¿por qué parezcan si lo podemos lograr? Desde un montón de insumos que tenemos, como botellas de vidrio recuperado, papeles con material reciclado, otras formas de hacer un cierre de esa botella, digo botella porque es mi rubro, pero digo que hay tres actores fundamentales que yo creo que van a converger en un momento, donde, no sé si Seba me acompaña en esto, donde vamos a lograr ese gran paso, pero creo que estamos comenzando y comenzando bien. Genial. Para agregar, coincido con ambas opiniones, yo quizá para hacer un paralelismo, primero este tema, me acuerdo hace, no sé, 15 años, empezaron los pedidos desde el trade, agrego a lo que vos decís, Caro, el trade, el distribuidor, el importador, pidiendo las botellas más livianas, hace 15 años, y era como el primer eslabón, indicador de que algo empezaba a pasar. Y hoy día también, a través de algunos clientes, sabemos que el trade, por suerte, no solo el consumidor final, sino el trade también, está empezando a exigir otro tipo de cosas. Y decía un paralelismo con el tema calidad. Pensemos en Argentina antes, en la calidad del vino, en algún minuto se empezó a pensar, ¿y qué pasa si, en vez de volumen, más calidad? Y eso no fue de un día para el otro, como esto tampoco puede ser de un día para el otro. Lo que pienso es, lo de la calidad en el mundo del vino es algo muy focalizado, mientras que el tema sustentabilidad o sostenibilidad es algo globalizado y transversal a todas las industrias. Entonces coincido, no se está haciendo todo lo que se podría, pero por suerte, vemos cada vez más avances, cada vez más intenciones, tanto desde las empresas que lo tienen desde el ADN, desde los valores de verdad, como las que intentan parecer o hacer algo. Hay grandes discusiones, leemos a Paul Falk, etcétera, que por ahí hay gente que está como, no, si no es a full, no sirve, está bien, es una mirada, pero también decir, bueno, por algún lado hay que empezar, por algún lado hay que convencer al accionista de que quizá tiene que resignar tiempo o algo de rentabilidad, o algún costo extra, pero le va a volver en algún minuto, no me quería ir a la pregunta, pero quiero decir, está bueno que esté pasando y que esté pasando mucho más rápido que hace cinco años. O sea, hoy día está, la aceleración de la curva es muy notoria. Porque uno como consumidor por ahí no lo ve, digo, yo hablo desde el otro lado, eso me interesa, en el video a alguien ya le preguntaba, y se los repito, se los vuelvo a preguntar ahora, ¿es posible que se ponga de moda pronto? ¿Ustedes ya lo ven como una moda que no solamente sea de ser, digamos, de parecer, sino también que tenga consistencia? Más allá de que todo suma, digamos, en la medida que no sea simplemente el greenwashing, ¿no? Pero esto es algo incremental. Ahora, ¿ven chances que se ponga de moda pronto, o ya lo ven como algo que está de moda? Dale, no sé, no sé, como quieras. Yo creo que la palabra moda a veces es como una palabra media bastardeada, ¿no? Parece que la moda es como que llega y se va. Creo que hay algo que se tiene que instaurar, y ser que se sostenga por sí mismo, y entiendo que todos estamos tomando conciencia final de que el impacto no solamente tiene que ser ambiental, sino en la comunidad, ¿no? Que es en definitiva lo que estamos buscando. Creo que de a poco se va a instaurar, y espero que no sea una moda. Que sea algo que se mantenga. Cuando me refiero a moda, digo, y también para aclarar, normalmente las modas tienen un elevado aumento de demanda, y si es necesario que se mantenga, que es un poco lo que decimos, la sostenibilidad, lo único que tiene en el futuro es para crecer, digamos, ¿no? Esto que enseguida es algo que no se va a detener, ¿no? Yo espero y creo que más que una moda, sea un cambio de conducta. Es una cuestión ética, creo yo, ¿no? Es una manera de proceder, una manera de verlo, donde vos no lo podés ver ya de otra forma. Creo que lo que da la pauta son todas las empresas que crecen con un propósito, esas que están, digamos, motivadas por un propósito genuino y verdadero desde los fundadores, que tienen una visión completamente distinta de cómo se generan los negocios, ¿no? No quieren hacer los negocios como se hacen los demás, sino repensarlos. Y esas empresas son las que generan un cambio también en el mercado, en la oferta. Hay consumidores, estos los early adopters, los que se empiezan a interesar en eso, empiezan a crecer en el mercado, después vienen las grandes o las medianas, o los copian o los compran, ¿no? Y terminan como potenciando el impacto que, digamos, que tenía esa empresa, que iba a ser como muy chiquito, y lo empiezan a escalar. Y creo que ahí es donde está la clave de la transformación, y que no es una moda, porque la moda me suena un poco más banal, digamos, cambia y se va para otra cosa. Yo quiero creer que esto no va a cambiar. O sea, que la tendencia es que siga aumentando cada vez más, porque al hacer un cambio conductual, después forma parte de tus decisiones y de tus valores. No es algo que lo tenés que... Yo digo, viste, si a vos te interesa el tema, te tiene que atravesar por ahí. No puede ser que vos lo estudies, que cuantifiques, que hagas cálculos, y lo dejes ahí, y después vayas a tu casa y hagas... Bueno, mismo donde vos trabajas, y tengas un comportamiento completamente opuesto a todos los principios que estabas teniendo en la cuestión de estudio. O sea, si no lo haces como parte de tu vida, no lo vas a entender nunca. Y los que realmente lo generaron desde un concepto de negocio, es parte de su ADN, pero de su persona. No es solamente, vamos a hacer negocio porque así se hace plata, y de paso nos vestimos de verde. O sea, tiene que ser parte de tu forma de proceder. Y eso, contagiado a la comunidad que generen esas compañías, y cada vez sea más grande para que sea como lo normal sea eso, y no sea, ah, mira, está esta tendencia, vamos a subirnos a la tendencia. Sino es crear esa nueva normalidad en la que todos tenemos una conciencia sobre el impacto que estamos generando en el planeta. Y en este sentido, Seba, aprovecho y te pregunto, ¿han recibido proyectos donde específicamente se busque ser sustentable? Sí, por suerte. Hace quizá un par de años que esto se empieza a ver reflejado en proyectos en concreto. Un mini paréntesis, creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Guille. Le sumo que creo que hay un toque de moda o tendencia en el sentido banal de gente o empresas que dicen algo tenemos que hacer, un toque de movimiento más radicalizado, si vos querés, esto que decía Paul es a full o nada. Y creo que la conjunción de todo eso está buena porque tiene que terminar generando un cambio de cabeza. Ya sea por el ADN, por los negocios, por la copia o por lo que sea. El tema es que ganamos si existe ese cambio de mindset. Me preguntabas por los proyectos, sí, hay empresas que ya están pensando en productos desde la base. Está buenísimo lo que dice Guille, tiene que haber una coherencia. A ver, la palabra coherencia a mí me gusta en la vida, es lo más difícil. Es decir, la sostenibilidad, todos los años cambio la ropa porque se hizo vieja, y bueno, el consumo consciente donde lo dejaste, bueno, así podemos hablar de un montón de cosas y es lo más difícil. Si fuéramos todos coherentes absolutamente con todo lo que hacemos, el mundo sería 25.000 veces mejor, pero bueno, somos débiles, tenemos errores, etc. En las empresas y las marcas pasa lo mismo. Quizás quieren ser sostenibles, sustentables, etc. Pero hay una parte en la que no, entonces vos empezás a decir, bueno, pero si me ofrecés este producto, que en este soy súper verde y soy súper cuidadoso, ¿qué pasa con este otro? Es decir, es la pregunta típica. Como cuando el banco te dice, esta cuenta es totalmente transparente, no tiene ningún costo oculto, y entonces todas las otras cinco tienen el costo oculto, es básico. Bueno, pero como digo, por suerte está pasando. Y también está pasando en términos de consultoría, de empezar a preguntarnos qué está pasando afuera, qué pasa en las empresas grandes, en las medianas. Acá está muy bueno porque muchas veces el mundo lo manejan las grandes empresas, grandes corporaciones, y otras veces la cosa viene de abajo. Acá de nuevo, yo veo que está viniendo de las dos puntas. Entonces hay proyectos chiquitos que nacieron con el ADN de cambiar el mundo, de hacer algo totalmente sustentable, y otros grupos muy grandes, de los cuales hay ejemplos y se puede hablar horas, por lo menos en el mundo del vino, que es lo que nosotros conocemos más, que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Me fui de los proyectos, perdón, pero agrego este tema, que me parece que está buenísimo. Estamos empezando a ver en empresas que el rol del responsable de sustentabilidad empieza a ser una gerencia, empieza a ser un directorio, y eso es un signo de que hay un cambio fuerte, de que hay una decisión fuerte. Está buena. Sí, sobre todo en los cambios organizacionales te muestran que, por más que no sepan muy bien por qué lo tienen que hacer, o saben que lo tienen que hacer, pero no saben muy bien para qué, o cuál es la ventaja que van a obtener, si no es bueno, parece que hay que hacerlo así. Por lo menos se está haciendo la pregunta y hay de las dos partes, dos tipos de proyectos. El que viene de una empresa que no tiene ni idea y que se está empezando a hacer las preguntas y que eso está bueno porque es donde empiezan a cuestionarse cómo hacen lo que hacen y las empresas que directamente nacen con esa inquietud y están concebidas desde ese lado y quieren como perfeccionarse o como decía Seba, consultar y aprender y saber cómo hacerlo mejor y tratar de no cometer errores. Así que esa es la buena noticia, digamos, hay cada vez más interés en eso y en los que no lo tienen tan inculcado empezar nosotros como diseñadores y comunicadores empezar también a introducirlo de alguna forma, ¿no? A mí aunque no me lo pidan yo hago las preguntas incómodas ¿qué tal si hacemos esto? ¿qué tal si hacemos lo otro? No sé, indicar el tipo de materiales en el vino no hay mucha variedad pero en temas de alimentos y cuidado personal indicar el tipo de material que está dentro de que compone el envase no le cuesta más plata a nadie es simplemente hacerlo también vos después me decís y eso puede ser greenwashing porque le pones unas flechitas y parece que todo se va a reciclar y que es súper positivo pero a mí me ha pasado preguntarle a las mismas personas de marketing o desarrollo de producto qué material tiene el envase y no lo saben hay que ir a preguntárselo al convertidor y preguntarle qué material están usando y tienen que hacer dos, tres escalones de personas para que las personas que están vendiendo ese producto se enteren de qué está compuesto y quizás ahí hay una oportunidad de mejora una reducción de costo una simplificación de estructura y eso en general no sale más plata quizás si tenés que hacer cambios más grandes es una inversión digamos de infraestructura o algo que después a futuro te puede llegar a beneficiar o decís es lo correcto entonces desde el lado de los diseñadores entender también qué es a mí hace 15 años me llevó el primer proyecto baneado de la sostenibilidad que era bajarle los gramos de pet una botella de agua y o sea está bien no está mal es una de las estrategias es la reducción pero no te podés quedar solamente en eso y decir que con eso ya somos sostenibles claro además esto para decir cuando es más uno dice más menos quiero que este producto sea sostenible o sustentable ya es un término que prácticamente es un sinónimo lo que está en realidad diciendo es reducir el impacto ambiental o sea todo tiene impacto que nosotros tenemos acá tiene un impacto ambiental lo que tratamos de buscar es que porque si no te tendrías que quedar quieto mejor es no existir si no querés tener impacto ambiental ya por respirar y eliminar dióxido de carbono generas un impacto el tema es reducirlo entonces ahí cuando uno tiene esa mentalidad empezar a reducir el impacto ambiental podés empezar a buscar dónde están las oportunidades de mejora si no te haces la pregunta vas a actuar de manera indiscriminada y sin tener en cuenta eso y claro vos cómo te digo proponiendo acciones concretas por un lado está el recibir el brief y la demanda del cliente o la solicitud que eso está genial y es una buena invitación hacerlo para todos los que están en departamentos de marketing y demás es válido y es hasta una oportunidad si todavía no es mainstream ¿cómo te ha ido con eso y cómo te ha ido con la parte propositiva de vos tratar de meterlo? Mira tengo casos totalmente distintos opuestos por así decirlo de alguna manera en algunos casos viene el cliente y me dice mira este vino yo lo voy a concebir como sustentable desde el inicio y no solamente desde el packaging sino desde que el envase o la bolsita donde van a ir lo están haciendo las personas que trabajan en la finca y que a su vez también tenemos una especie de guardería para las mujeres que están cosiendo esas bolsitas entonces vos ahí entendés esta persona me lo pide porque ya entendió el concepto o esta empresa entonces ese impacto en la comunidad es buenísimo las mamás pueden trabajar los niños están cuidados el producto recibe un envase totalmente hecho a mano artesanalmente entonces vos entendés que ahí también podés sumar y decirle bueno entonces la etiqueta no usemos stamping por ejemplo que es un impacto en el ambiente y que es mucho más difícil de reciclar esa etiqueta etcétera entonces vos ahí podés sumar y decís bueno no usemos stamping no usemos por ahí un poco de relieve entonces ahí en esa en esa actitud o en ese contexto vos podés aportar más distinto es cuando por ejemplo el proyecto viene como queriendo parecer y hacemos toda la etiqueta el trabajo el storytelling de ese producto como queriendo parecer sustentable y en definitiva por ejemplo va al mercado de China donde es un mercado emergente en cuanto a vinos y quieren botellas pesadas porque entienden que la botella pesada es un vino de calidad cosa que en Reino Unido ya entendieron que no quieren contenedores que pesen toneladas porque es basura que después ellos tienen que descartar entonces tengo como estas dos situaciones yo desde la propuesta lo hago constantemente porque también estoy haciendo yo hace muy poco un cambio donde estoy reciclando mi ropa entendí la otra vuelta de la de la indumentaria pero es un cambio que uno va haciendo de a poco y si nosotros no somos coherentes con lo que hacemos versus lo que le proponemos al cliente es menos creíble también entonces eso o sea si lo propones desde la convicción te lo aceptan mucho más que si no sos coherente y vuelvo a la palabra que le gusta a Seba y que a mí también y que es tan difícil de llevar a cabo es lo mismo que el equilibrio la coherencia me parece que juegan una búsqueda constante sí absolutamente genial no sé cómo estamos con los tiempos si hay preguntas Flor me das una mano con las preguntas si estás por ahí porque no las tengo a mano si no la veo es Gusanza levantan la mano y preguntan si yo también para tener en cuenta la gente que está conectada está remota muchas gracias por el tiempo me quedo con ganas de seguir me surgen mil preguntas también me gustaría invitarlos a seguirlos en otro momento les iba una de las preguntas que me quedaban a mí era si se habían hecho algún brainstorming vos dice que estás hace mucho quería también preguntártelo directamente porque quizás sos el que conoces otros espacios otros donde se está desarrollando hablando de estos temas si han si han tenido la posibilidad de participar en un brainstorming de aceleración de estos temas para llevar a la práctica tema de insumos materiales tema tecnología que puedan ayudar a reducir el impacto ambiental lo han vivido lo han pensado se sumarían algo así sí a mí me encantan ese tipo de desafíos y sí tuve la oportunidad de participar y de hacerlos por suerte cada vez más hay inquietudes y lo que es interesante es que cuando vos le mostrás una organización en general te dicen bueno bajémosle el peso a la copa y sabías que podrías generar mucho mayor impacto si todo lo que está antes de esto lo podrías modificar y reducir muchísimo más impacto que solamente reduciendo el peso de la copa y ahí es cuando involucrás a todos los participantes de los equipos primero que vos después le querés bajar el peso a la copa y te dicen no lo que pasa es que después se rompe la máquina que toque el horno pero si vos los incluís a todas esas personas que son los que están involucrados en el proyecto los sensibilizás algunos ya tienen algunas ideas otros no a veces hay que desmitificar algunas cosas y se sienten parte de eso es impresionante lo 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 que se potencia un equipo el sentimiento primero que genera un sentimiento de equipo la gente se siente súper motivada en poder aportar en algo en poder transformar algo y eso genera como una una automotivación que después cada uno en sus digamos en sus áreas busca optimizar cosas que por ejemplo en un depósito estaban las luces todo el tiempo prendidas y poner fotocélulas para que se vayan prendiendo con el movimiento a medida que la gente se traslada y por ahí eso se le ocurrió al operario después de haber sido partícipe y haber estado sensibilizado de algo entonces y eso eso es lo digamos la polinización cruzada es fundamental para que en esos espacios de trabajo hablemos más allá de bajarle el vidrio a la copa y digamos que haya muchísimas interacciones y que se surjan ideas que después la gente hasta se la lleva a la casa se la traje a su familiar y es toda esa por eso yo hablo más que de un cambio de mentalidad total y no solamente una campaña un producto una cosa sino que es como un cambio que va desde la actitud de cada uno y que lo lleve a todos sus ámbitos y me quedo con algo que compartí en el vivo que me encantó que es que tiene mucho que ver con esto es la sostenibilidad es una decisión si está la decisión después de ahí es analizar qué se puede hacer en qué momento con qué presupuesto por qué camino creo que lo primero es eso y a partir de ahí todo es ganancia así que me quedo con eso para cerrar alguna pregunta que podamos habilitamos a Flor por favor ¿qué fuente pueden recomendar para informarnos sobre materiales para packaging? sin pregunta vamos a ver cuánto estudian vamos a ver cuánto estudian no me acuerdo ahora la página o sea me acuerdo la que te transfiere a esa que se llama guacamole airplane guacamole airplane punto com es un estudio de San Francisco que investiga sobre materialidad y generó una enciclopedia que dentro de su sitio está el link para entrar como una enciclopedia de materiales interesante y están quiénes son los que lo fabrican cómo se compone el material qué propiedades tiene y es libre es aseguro igual son todos cuestiones experimentales que necesitan desarrollo tecnológico y desarrollo técnico pero está interesante y después no sé si hay un sitio en particular pero yo les recomiendo que todos los que estén involucrados en el packaging se interesen por estudiar un poco lo que es análisis de ciclo de vida que es una de las herramientas que te ayuda a determinar el impacto ambiental que tienen los materiales no te podés guiar solamente por eso y lo otro es lo de bueno la fundación L. MacArthur con todo tema de lo que es la promoción de la economía circular digamos hay muchas guías y muchas presentaciones incluso hay guías para hacer workshops autoguiados PDFs hay muchísima información sobre ese tema yo creo que hay que cruzar un poco todo los nuevos materiales las características de los actuales y lo que es la huella de carbono o sea con el análisis de ciclo de vida y por otro lado lo que es en economía circular creo que hay que fundir esas tres genial esas tres cosas super interesante y una última pregunta ¿han tenido oportunidad de ver cambios en empresas donde se planteó un proyecto que sea sustentable versus que parezca sustentable es decir que la repercusión del proyecto va a dar más al lado del proyecto? bueno a mí me tocó de los dos de ese de bajarle los gramos a la botella pero no hacer nada más que eso simplemente por un ahorro y vestirlo de ese tema y otra es que que venga alguien con un producto donde está concebido un ahorro de huella comunal y que busquen cuál es la mejor manera de querer envasarlo lo que pasa que ahí te chocas un poco con la realidad las empresas grandes te dicen nosotros somos muy grandes los cambios nos cuestan mucho las empresas chicas somos muy chicos no tenemos infraestructura entonces ahí si son chicos se tienen que adecuar a los estándares si son grandes usan los estándares porque se tendría que adecuar a otra cosa pero yo creo que ahí se empiezan se están buscando y se están desarrollando como los puntos de encuentro y ahí es donde se pone interesante lo bueno es hacerte las preguntas si te haces las preguntas y buscas información y no te dejas llevar por chismes o por cosas que ves en internet sin fundamento ahí es donde puedes tomar decisiones con mayor fundamento en mi caso los proyectos que se han vuelto mucho más ricos en cuanto a informaciones cuando involucrás a todos a todos los de la compañía yo en el 90% de los casos con quien tengo contacto es con la parte de marketing departamento de marketing a veces el dueño y en los momentos más exquisitos son cuando estoy con el enólogo que es el real hacedor y ni hablar cuando me dan la oportunidad de recorrer la empresa en este caso 90% bodega y cuando llegas al operario el operario tiene ideas la mujer que está etiquetando cuando un producto es mucho más de ediciones limitadas ellos tienen muchas ideas que a veces les da miedo compartir y ellos son los que están en el campo de batalla día a día y que están ahí y en esos casos han surgido ideas muy buenas donde la empresa también los hace parte de concursos internos y demás y son hasta a veces mucho más conscientes porque por lo general hay gente que vive en la zona que vive en el campo que son sustentables desde que tienen gallinas para recibir recolectar sus huevos digo son mucho más conscientes del cuidado de su entorno entonces me parece que donde los proyectos más interesantes han salido justamente del contacto con más con el operario que con el gerente de marketing que lo ve como desde otro punto de vista no quiere decir a ver lo que digo esto es un trabajo como dice Guille en conjunto una toma de conciencia generalizada creo que que haciendo parte a todos el resultado es mucho más enriquecedor genial buenísimo estamos estamos con el tiempo me quedo con es una decisión hay que proponer todos los que estén en la parte creativa propongan hay que escuchar Maba empezó compartiendo la importancia de la escucha a todos y hay que involucrar involucrarse e investigar lo que decía él cuando empezamos nosotros con el tema de Whisper y todo ese proyecto que para otro momento empezás a leer a uno a otro llegás a la fundación de la fundación te encontrás con el especialista en economía circular es como vas haciendo una red de conocimiento por eso no sé si hay un lugar está buenísimo ese sitio lo vamos a ver pero es como terminás armándote una pequeña red de conocimiento porque hay muchas aristas de un mismo tema y necesitas empezar a conocerlas para también transmitirlas me olvidé de hacer el chivo también está en mi página que tiene donde hay que está el link al canal de youtube que es dufrank.com.ar y bueno ahí en el canal de youtube yo hago videos analizando cosas o casos o materiales o contando experiencias y ahí pueden obtener algo yo voy a hacer chivo cruzado cada vez él es testigo cada vez que sale el tema yo te nombro como seguramente sos el tipo que está más avanzado y más metido en estos temas desde hace muchos años y además es un tipo absolutamente generoso por lo tanto también invito a que te contacten te pregunten no es común eso los diseñadores somos muy egocéntricos a mí me ha costado mucho tener contacto con diseñadores que sean generosos con sus conocimientos con sus contactos y demás así que chapó pero lo bueno de esto es que la sostenibilidad si no es compartida no sirve si no hay un ganador acá es un tema de compartir y aprender así que y para cerrar eso Guilla tiene un libro muy bueno también que ahí es una fuente de conocimiento que la tiene acá o se puede comprar también en Mercado Libre en Amazon así que también ahí pueden pueden incorporar mucho conocimiento estamos chicos muchísimas gracias por sumarse a un debate un aplauso gracias 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 gracias